¡Ay Dios! ¡Miren esto! Estas donas están deliciosas, las vamos a acomodar aquí y esto le va a dar un toquecito tan bonito. ¡Oh no! Olvídenlo. ¡No! Hola, hola mis amores, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora de que me estén viendo. El día de hoy les voy a mostrar unas cositas que me acaban de llegar de la compañía Timu. A ustedes les encantó el video que les compartí hace unos días y este yo sé que les fascinará, encargar unas cositas bien bonitas. Así cortas se las voy a mostrar. Bienvenidas y comenzamos. Y quizás te preguntes qué es Timu. Timos una aplicación en línea con productos del más del 90% de descuento. Tienen unos súper precios y tienen de todo. Tienen ropa, zapatos, productos para organizar, productos para la cocina, electrónicos. En fin, puedes encontrar de todo. El envío es completamente gratis y tienen hasta 90 días para devoluciones o devolver algo. Así que si algo no te gusta, no estás satisfecho, tienes hasta 90 días, regresas todo y tu dinero te será regresado intacto. Y eso no es todo. También me dieron un súper descuento del 50% al descargar la aplicación, ya sea en tu teléfono Android o sea iPhone. Lo que vas a usar es el código DKE8586. De nuevo el código es DKE8586 para obtener un 50% al bajar la aplicación después de una hora. Así que es un súper cupón. Te invito a que bajes la aplicación. Descarga la aplicación ahora mismo. Utiliza el cupón y obtendrás el 50% de los productos que ya de por sí son unos súper precios. Más aparte, el 50% extra es una maravilla, mis amores. Les dejo el enlace aquí en la cajita de descripción donde puedes descargar la aplicación completamente gratis. Te invito a que lo hagas y encontrarás muchísimas cosas a un precio excelente. Así que ahora te voy a mostrar todo lo que encargué para que veas todas las cositas bellas que tenemos para enseñar. Encargué varias cositas, entre ellas este irragador de enjuague bucal que me encantó. Este como funciona es a presión del agua. Él avienta un chorro que es un poco fuertecito. No te va a lastimar ni nada, pero sí tiene la fuerza suficiente para limpiarte todo lo que es las encías. Y también donde no llega el cepillo dental. Yo tuve cita hace unos días al dentista y me había recomendado que me comprara este aparatito. Cuando lo vi en Timo dije, lo encargo porque lo encargo. En Amazon está doble el precio. Aquí en Timo está súper económico. Trae una botellita, tú lo vas a llenar. Trae una marquita aquí donde tú la capacidad de agua que le vas a poner simplemente lo cierras. Y puedes cambiarle lo que son los tubitos. Trae cuatro tubitos intercambiables a la medida que tú quieras. Hacen diferentes funciones. Uno tiene la presión un poquito más fuerte, es más delgadito. En fin, tú lo puedes ir intercambiando. Pero yo realmente nada más utilizo dos. Trae el encendido, el apagado. Trae también para que si quieres que la presión del agua que sea fuerte, la que sea más bajita. Y esto es súper, súper bueno. Esto nos va a ayudar a que eliminemos las bacterias. A tener una mejor higiene en la boca. Y por consiguiente vamos a tener dientes más sanos. Yo en mi opinión pienso, yo cada seis meses me hago limpieza en mis dientes. Pero al pasar de los años siento como que se debilitan un poco más. Lógicamente perdemos muchas cosas en nuestro cuerpo. Y la dentadura es una de las cosas que yo pienso que debemos de cuidar mucho más que nunca. Antes de lavarte tus dientes, te los enjuagas primero y después te los lavas con tu cepillo normal. Y esto es una maravilla. Esto reemplaza lo que es el hilo dental, también el hilo dental una maravilla. Pero también esto es súper bueno. Así que si algo de estas cositas que ven les interesa, esto se los súper recomiendo. Ya le dije a mi hermana, a todas mis amigas. Así que esto es algo que tú debes de tener y todos deberíamos de tener nuestros hijos y todo. Porque esto es una maravilla. También pedí esta aspiradora pequeña. Ella es recargable, trae su cable donde tú lo puedes cargar. Así no tienes que usar filas ni nada. Tiene mucha potencia. Ya estas a mí me encantan. Saben que son muy prácticas estas aspiradoras pequeñas. Las puedes utilizar de repente si los niños tiraron algo en la sala, en el comedor o para limpiar partes de tu cocina. Los gabinetes también para limpiar lo que es tu carro, tu lavandería. Son súper, súper prácticas en el hogar y de verdad que son bien necesarias. De repente hay una esquinita que no le cabe la escoba con tu aspiradorcita. Y no te preocupes que porque vas a limpiar diferentes áreas de tu hogar. Puedes desinfectar los adaptadores simplemente enjuagándolos y vuelven a quedar limpios por si quieres utilizarlos en diferentes áreas de tu hogar. Me encantó el color. Miren, está como muy sexy ella. Muy chiquitita, bonita. Pero sí tiene fuerza mis amores y súper económica también. Me encanta el diseño. Vean qué sexy te ves ahí aspirando rapidito. Como les digo, me encanta por ejemplo para los gabinetes rapidito debajo de la estufa. Así como las áreas donde no puede caber la escoba. Esto es muy delgadito así que está muy compacto y te sirve para diferentes cosas. Saben que a mí me encanta disfrutar mis mañanas, mis tardes en el patio. Hacemos carne asada, me tomo mi cafecito a gusto y también pedí unos estantes que son para poner las donas. Se me hace tan bonito para un cumpleaños, para una reunión en familia. Ahorita les voy a mostrar cómo se ponen las donas y se me hace un detalle bonito especialmente para una fiesta. Si tienes una fiesta para tu niño o una fiesta para ti, este sería algo para poner las donitas ahí. Que le den ese toquecito a tu fiesta mucho mejor. Déjenme mostrarles. Viene el paquete de tres. Lo único que tú vas a hacer es insertar lo que es la madera aquí y las vas a acomodar así. Como les digo, esto está perfecto para poner un display como de una fiesta, un desayuno que tengas en familia, con tus amistades. Y miren, así es como está. Y les voy a mostrar cómo se mira con las donas. Estas donas están deliciosas. Las vamos a acomodar aquí y esto le va a dar un toquecito tan bonito a sus fiestas, a sus reuniones, con su familia, sus amigas. No, no, no. Esto se ve bello. Vean esto. Qué belleza. De por sí las donas son ricas. Y así mirándolas mucho más, mis chicas y chicos. ¿Qué piensan ustedes? Se mira bello esto y ya se imaginan el cafecito ahí tomando o los niños comiéndose una donita. Siento que a tus fiestas o a tus reuniones le puedes dar un toque muy, muy bonito al tener como display estas botonitas. Miren, puedes poner las tres en una esquina. Qué bonito se ve. Y estos son unos productos súper económicos. Le puedes dar un toque bonito a tu fiesta sin gastar mucho dinero. Y recuerda que esto no es plástico. Tú lo puedes enjuagar, los puedes lavar y seguirlos utilizando. Porque esto es madera. Así que lo puedes volver a utilizar una y otra vez. Aquí los acabo de lavar y ya sequecito los guardo. Y como ya tenemos las donas, ahora vamos a hacernos un cafecito. Les voy a mostrar esta tacita o esta tacita que me pedí. Y me encanta porque esta la puedes llevar contigo a todos lados y no se te va a tirar tu cafecito. Déjenme les muestro. Así es como se ve. Así que vamos a prepararnos el café. Y me encantó la idea de esta tacita. Porque trae la tapa y aquí trae para que tú le tomes. Pero lo que me gusta es que esto no te va a cebarse. Que no se te caiga el café. No se te tire. Vamos a prepararnos el cafecito. Le vamos a poner un poquito de agua porque está caliente. Saben que esta tacita queda perfecta para mí porque yo tardo una eternidad tomándome el café. Así que lo que va a hacer es que mi café se va a conservar calientito por mucho más tiempo. Ya que estos vasitos insulados conservan el calor o lo frío por más tiempo. Y me gusta que miren, aquí lo que es la tapita esta se hace a un ladito. Y a ver si tú puedes tomar tu café a gusto. Que ya me lo quiero saborear, espéreme. Ay, qué rico. Cafecito caliente por más tiempo. Y también lo puedes llevar a todos lados. Lo puedes poner en tu carro. Llevarlo si sales a algún lugar. Y miren, vas a traer tu vasito, tu tacita contigo sin ningún problema. También encargué esta Lazy Susan tan hermosa. Esta le puedes dar muchísimos usos, utilizarla en diferentes áreas de tu hogar. Y ahorita te voy a mostrar. Miren, está muy bonita. Ella es blanca con sus patitas a color oro divina. Aquí puedes poner lo que es también utilizarlo en la cocina como el aceite. Poner lo que tienes aquí en la cocina. Tus cucharas. Déjenme les muestro bien. Yo aquí en este lado tengo lo que es mi aceite colocado en este estante. Pero también este puede servir hermoso aquí. Para poner todo lo que son mis cositas de cocina que utilizo. Y también lo bonito de esto es que como gira alrededor, puedes tomar lo que tú quieras. Como les digo, le puedes dar muchos usos. Aquí también se mira divino. Vean ahí con las cucharas y todo. Ahí queda perfecto. Pero ahorita se los voy a mostrar en el baño con perfumes, maquillaje y esas cosas. Saben que desde hace mucho quería yo pedirme unos de estos que son para abrir las latas. No sé si les ha pasado, pero muchas veces para abrir las latas estas de vidrio da un trabajo para abrirlas con tanta fuerza. O también cuando ya las abriste las vuelves a cerrar. De repente a mí me pasa que mi esposo cierra las cosas. Por ejemplo, cuando compramos como nánchez. No sé si conocen una frutita amarilla que a mí me encanta. Y él las cierra como para que nunca las vuelva a abrir uno y después estoy batallando. Entonces encontré en Timu estos que son para abrir las latas. Lo único que vas a hacer es colocarla aquí alrededor de lo que es la tapadera. Y con esto tú le vas a dar vueltas y la vamos a abrir aquí juntitas. Supuestamente que esto facilita a la hora de abrir las latas. Así que vamos a comprobarlo. No tengo ni idea cómo se hace mis chicas. ¡Oh sí! ¡Ay Dios! ¡Miren esto! No le había presionado para nada. Y solita oyeron el ruido. Me estaba acomodando yo apenas. Y vean esto. ¡Ah! ¡Wow! Ustedes lo pudieron ver aquí en cámara. Yo de verdad nunca pensé que esto funcionara así. De hecho yo apenas me estaba acomodando supuestamente para la toma. Pero no le hice ni fuerza. Yo nada más simplemente le presioné poquito así. Ustedes miraron. Y cuando oyes un clic y se abre automáticamente. ¡Wow! ¡Qué cosa más maravillosa! Esta le voy a regalar una a mi prima Marbelli. Porque ella tiene artritis en sus manos. Y esto para ella será una maravilla. Para que le ayude en su día a día. Me mandaron como tres. Así que una de estas cositas va a ser para ella. Pero es súper fácil. No les mentí. Ustedes miraron en la cámara. Yo apenas me estaba acomodando. Cuando ya esto ya estaba abierto. Así que mis chicas y chicos. Es hora de hacer un espagueti. Porque ya lo abrimos. Vamos a hacer espagueti. Pero súper recomendado. Se mira algo tan simple. Pero a la vez para las personas que no tienen fuerzas en sus manos. Que tienen alguna enfermedad. O simplemente ya también las personas adultas. Que de repente no tienen tanta fuerza en sus manitas. Esto es maravilloso. Miren. Súper recomendado. Y es algo tan económico. Pero que nos hace la vida tan fácil. Seguimos en la cocina. Pedí este sartén. Lo que me gusta de este sartén. Que trae estos dos espacios. Para poner los huevos. Y aquí en esta parte puedes freír lo que es tu tocino. Y me encanta la idea para preparar los sanguichitos en la mañana. Hacerles unos muffin a los niños. Unos vegos con huevito. Así que vamos a probarlo. A ver qué tal funciona. Aquí estoy calentando ya el vego. Aquí tengo los huevitos. Y también saqué este quesito amarillo. Para ponerle encima. Que por cierto. Este refletario también es de timo. Ahí caben los quesitos amarillos súper bien. Tiene así una tapita. Se sella. Y ya lo puedes poner en el refri. Así bien bonito. Este también cuesta creo como un dólar. Bien económico. Lo hice en el otro pedido que les mostré. Ahí está este refletario. Les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Del pedido pasado. Para que ustedes lo vean. Mientras espero que se caliente el sartén. Estoy tomando mi cafecito bien a gusto. Me gusta porque no se escurre para nada. Vean en esta orilla. Ya terminó el vego. Ya se coció. Pero el café. Miren. No se tira para nada. Así que estoy súper feliz con mi tacita. Ya se calentó el sartén. Le voy a poner un poquito de aceitito en spray aquí. Y vamos a colocar los huevitos en cada ladito. A ver qué tal. Ahí está. Vamos a esperar que se cocinen bien. Listo. Vamos a sacar los huevitos. Y sí quedan bien redonditos. Mis chicas y chicos. Pueden ver aquí. Miren. Quedan bien redonditos. Ahí los pueden ver. Bien ahí como está. Vean. Así que quedan perfectos para hacer los sándwichitos en la mañana. Le vamos a colocar un quesito aquí encima. Ahí está. Así que aquí tienes tu sándwich. Con quesito. El huevito bien cocidito. Aquí está. Y miren. Ahora sí. A comer. Nos lo tenemos que comer. Así que vamos a probarlo. De una vez. También me pedí esta bandejita de silicona. Esta a mí me gusta como para usarla en el baño. Por ejemplo cuando estás haciendo tu cuidado de belleza o tu rostro. Puedes aquí poner lo que es el cepillo o lo que estés usando. Y así no se manchará o no se mojará la parte de lo que es tu encimera. O también la puedes utilizar también para la cocina. Para poner lo que es tu aceite. Si tienes por ejemplo una encimera que sea de mármol. Esto va a hacer que no se traspase. Así que puedes colocar aquí por ejemplo tu aceite o tus cositas. Para eso se me hizo muy muy bonita la idea. Inclusive también en la lavandería. Por ejemplo si tienes tus botes de jabón y escurro un poquito. Esto lo puedes poner ahí. Y así va a caer ahí todo lo que. Algún líquido que se manche. Lo puedes enjuagar y listo. O lo vuelves a poner en su lugar. Y se me hizo como una idea muy muy padre. Saben que en unos días nos vamos de viaje. Y me pedí esta correa para lo que es mi sombrero. Esto lo que hace es que es un ganchito. Donde tú puedes colocar tu sombrero. Y lo colocas en tu bolso de mano. Es tan incómodo llevar tu sombrerito. Luego en el aeropuerto. Cuando te bajas o cuando ya vienes de regreso. O también que andas paseando en el lugar donde vayas. Y de repente no quieres traer el sombrero puesto. Esto te va a facilitar la vida. Porque este lo colocas en tu bolso de mano. Y tu sombrerito va a estar colgado. No te va a estorbar. Va a estar bien protegido. Bien cuidadito con este lacito o esta correa. Y vas a andar tú a gusto. Y yo desde hace mucho quería encargarlo. Me fui la otra vez de viaje. Y nunca lo encargué. Y ahorita se me presentó la oportunidad. Y que lo necesito. Y miren que compactito. Ya cuando no lo utilices. Lo guardas en tu bolsita. En tu bolsita de mano. Si no llegas de viaje lo vuelves a guardar para otra próxima ocasión. Y esto está súper padre. Súper económico. Los había visto en Amazon. Y la verdad están el triple. O lo que es una exageración en el precio. Comparado con lo que están en Timo. Súper regalados. El precio está excelente. Saben que estaba buscando unos tenis. Para ahorita que me voy de viaje. Y yo había encargado estos. Porque tienen un poquito de suela. Últimamente los zapatos que están planos. Me duelen tanto los pies mis chicas y chicos. Que ustedes no se imaginan. Yo necesito comprar zapatitos que tengan un poquito aquí de suela. Y estos se me hicieron hermosos. Vean el diseño que tienen. Y están súper cómodos. Bien suavecitos. Y me encantó esto. Que tienen aquí. Lo cual me va a dar soporte para andar caminando. Porque voy a andar caminando muchísimo. Y me gustó mucho el color. Se me hace un color nude. Muy precioso. O color avena. Bien bonitos. Ahora se los voy a modelar. Y esto estoy encantada. Esto me lo voy a llevar de viaje. Y no pesan nada. Miren. Son como una pluma literal. No pesan absolutamente nada. Yo pedí 6.37. Que es 6.5. Y me llegaron exactitos. Son la medida exacta. Como yo soy. El número que calzo. Y pidan su número normal. No se preocupen. Es de tela. Son muy suavecitos. Así que me encantaron. Ahorita estamos en el tema de la ropa. Y me encargué estos bras o brasieres. Viene un paquete de 4. Viene este color nude. Vienen en color negro. En blanco. Y en gris. Y lo que me gusta de estos. Es que están súper cómodos. Andan ellas bien cómodas. Nuestras chicas. Yo los pedí en talla mediano. Y me quedaron súper bien. Pero. Lo que más me gustó. Es que como la esponjita es removible. Pero viene completa. Miren. Viene completito el brasier. Ya ven que. Muchos de estos bras. O. Que son este. Cuerpiños. No sé como ustedes le llamen. Vienen separadas. Lo que son las esponjitas. Entonces cuando tú las lavas. Se pierden. O se echan a perder. Se maltratan. Y esta es lo que me gusta. Es que viene completito. Así que tú. Cuando los laves. Esto te recomiendo. Que no lo pongas a lavar. Estos brasieres. Son bien cómodos. Mis chicas. A mí me encantan de estos. Especialmente. Por ejemplo. Yo que no tengo tanto pecho. No me gusta como usar. Estos brasieres muy apretados. Me siento que me lastima. Y antes sí me gustaba. Pero ahorita con la vejez. Siendo que comodidad. Es mejor que nada. Saben que yo amo las pulseras. Ustedes pueden ver. Siempre me gusta traer. Esclavitas. Pulseritas. O como ustedes le digan. Me pedí este set. Que está tan bonito. Estas lógicamente. Las tienes que tratarlas con cuidado. Simplemente para salir. Yo creo. No para ser el quehacer. Como las que son de oro. Pero vean esta. Qué belleza. Esta ahí. Tiene este. A destellos. Como diamantado. Precioso. Trae esta. Y también trae esta. Que trae un candadito. Vean qué belleza. Trae un candado aquí. Estas están súper hermosas. Súper económicas. Así que les dejo. Ya saben todos los enlaces. Aquí en la capital. Descripción. Están bellas. Me pedí este pantalón de mezclilla. Yo saben. Para encontrar pantalones de mezclilla. Soy bien difícil. El único punto que sí le voy a dar desde ahorita. Es que tiene muchísima elasticidad. Como pueden ver. Se estira bastante. Tanto de las piernas. Lo encargué en mediano. Creo que le debí encargar en small. Porque sí se ve grande para mí. Pero dije. Sí es mediano. Aquí está M. Pero en small yo pienso que me hubiera quedado mejor. Me gustó. Me gusta este rasgado de aquí. Me gusta el estilo que tiene de acá abajo. Está bien moderno. Y tiene mucho espacio para las caderas. Que yo no tengo tantas. De verdad. Pero por si eres caderona. Te va a quedar bien bonito. Les tengo que decir honestamente. Que los jeans no me desagradaron para nada. Si los hubiera pedido en talla small. Me hubieran quedado perfecto. Me gusta la forma que horman de acá atrás. Me gusta el diseño de la parte de aquí abajo. Esto de aquí tiene mucho espacio. Miren. Es lo que me gusta de los pantalones. Que estiren de aquí de la cintura. Porque así no se nos hacen ver los rollitos. Y miren. Este les digo. Me queda grandecito de aquí. Pueden ver que está muy ancho. Pero me gusta el diseño. Así que en el próximo pedido. Me voy a pedir este mismo. Pero en talla small. Está muy bonito. Y me gustó. ¿Qué piensan ustedes? A mí me encantó. Les digo nada más. Porque no es mi talla. Pero si no. Me hubiera quedado súper satisfecha con él. Me pedí esta blusita. En color rosita. Así bajito. Hermosa. Pero la pedí en mediana. Como he subido un poquito de peso. Pensé que mediana me iba a quedar bien. Pero no mis chicas. Está un poquito grande. Para mi gusto. Me encantan las manguitas. La tela también está súper padrísima. 10 de 10. Es una tela muy resistente. Es una tela que no se siente para nada. Económica. Para nada de esa tela barata. No. Se siente muy bonita la calidad de la tela. Y miren. Es mediana. Me queda grandecita. En small me hubiera quedado mejor. Puedes ponerte unas zapatillitas. Y te das. Como dicen. El otro visto. Ya te ves diferente. Así que esta. La calidad excelente. Me gusta. Me gusta como está el estilo. Para la próxima vez. Me la voy a pedir en small. Pero esta mediana. Por supuesto. Que me la voy a poner. Esta tela. La voy a poner con lace. Porque está larguita. Estoy riendo sola. Porque les voy a comentar algo. Con los años perdemos muchísimas cosas. La juventud. La belleza. La elasticidad. El rostro hermoso. El cuerpo. Perdemos muchas cosas. Y también perdemos la vista. La verdad. Yo últimamente. Ya estoy usando lentes. Como para leer. Ya mis ojos están cansaditos. Ya paso de los cuarenta y tantos. Así que ya soy la señora de las cuatro décadas. Y la verdad. Mis ojos están un poquito. Están bien todavía. Pero ya van para allá. Ya van más para allá que para acá. Entonces mire estas agujas. Porque a mí me gusta. Coser mi ropa. De repente se le cae un botoncito. Lo arreglo. Me gusta tener mis agujitas. Y mire estas que tienen el orificio. Para meter el hilo grande. Porque yo así lo veo perfectamente. Así que estas no vas a andar batallando. ¿Qué dónde le meto el hilo? Con esta tu mamacita linda. Rapidito. Así no veas bien. Porque ya la viejez te llegó. La viejez está. Pero si llegándonos ya varias. Así que estas no vas a tener problema. No sé si alcanzan a ver. Bueno. Si no te ha llegado la viejez. Todavía tanto como a mí. Vas a poderle ver bien. Pero no. Tienen el orificio para el hilo grande. Sí. La verdad. Súper bien. Tú le puedes ver ahí. Que sí le vas a atinar. Porque no vas a andar batallándole. Con estas sí mamacita. Y estas cuestan súper económicas. Yo les voy a mandar unas también a mi mamá. Porque creo que me mandaron dos paquetes. Y si tienes problemas. Y quieres encontrarte unas agujas. Donde no vas a andar batallando. Y vas a meter el hilo a la primera. Esta mamacita linda. Son tu mejor opción. Y súper económicas. Ya estas las voy a tener guardaditas. Allá en mi closet. Porque estas yo las ocupo. De vez en cuando se ocupa. Y no quiero andar batallando con mis ojitos. Saben que siempre me gusta encargar cositas para la limpieza. Y en esta ocasión encargué estos. Que son para limpiar las persianas. Si se pueden ver. Tienen espacio entre sí. Aquí donde se mete la persiana. Lo único que puedes hacer es colocarle un poquito de tu limpiador. O tu líquido de limpieza. Un multiuso. Lo que tú uses. O también para limpiar los vidrios. Y con este le vas a dar. Trae el paquete de dos. Pueden ver aquí. Me gusta porque trae esta agarradera. Así que puedes tener la facilidad. De que basta limpiarlas bien. Mis persianas son de las anchas. Pero siento que esto funciona más en las persianas delgadas. Las que están más tupidas. Oh no. Olvídenlo. Oh Dios mío. Miren. Se quita el polvo mis chicas. Ven. Aquí pueden ver. Se atrapa bien. Tú lo metes. Y agarra todo lo que es la persiana. Oh wow. Sí me gustó eh. Ok. Ok. Como dice mi Romeo Santos. Ok. Hasta con la izquierda le puedes dar. Miren qué facilito es esto. Wow. Está padre. Me tuve que hacer por acá por la luz. Pero vean esto. Cómo quedó de sucio ahí. Ay no se acercan. A ver. Se ve negrito. Vean. Hace ratito estaba bien limpio. Y miren esto. Ahí pueden alcanzar a ver que se ve la mugre. Vean. Vean ahí. Pueden mirar súper bien. Se oye el carro. Pero perdonen. Vean. Aquí. Este lado quedó más sucio. Wow. Mis chicas. Sí funciona eh. Sí funciona. Me gustó. Así que con este para limpiar mis persianas. Y yo pienso que lo puedes lavar. Oh sí. Miren. Lo puedes lavar. Vean esto. Así que lo puedes reciclar. Porque esa es una de las cosas que ustedes me estaban diciendo en el otro video. Que mucho plástico. Así que esta vez no encargué plástico. Miren. Esto lo lavas. Lo pones a lavar. La telita con todo. Y el este. Plastiquito. Y ya tú nada más lo vuelves a poner en su lugar. Así que miren. Lo enjuagas nada más con agüita y jabón. No te preocupes. Y vean esto. Súper recomendado. Ay. Hasta tiene polvo. Y por supuesto que tenía que encargar algo para el patio. Encargué estas lucecitas que son solares. Y estas son perfectas para ponerlas como alrededor de lo que es tu gasivo. O tu patio. O tu casita. Que tengas afuera. Y como son solares. Esta puedes colocar nada más lo que es el receptor. En cualquier lugarcito donde le dé el sol. Para que esté cargado para la noche. También a mí se me antoja para ponérselo a esta maceta que tengo tan bonita aquí. Esta maceta ponerse alrededor. Y en la noche que ahí esté dándole esa bonita luz. Tengo una lamparita también que encargue en Timu. La tengo allá que lado donde está la hamaca. Es como una jarrita que despliega la luz. Esta inclusive la puedes poner alrededor de lo que es tu fence. O tu yarda. O en un arbolito. Y se van a ver bien bonitas. Así que se las recomiendo. Miren aquí está la lamparita. Desde que la pedí ahí está. Se alumbra ya solita en la noche. Y luego como tengo luces aquí. Se mira bien bonito. Así que se las recomiendo mis amores. Miren que hermoso contenedor. Este es para poner como arroz, frijoles. Pero a mí me encanta para ponerlo en mi lavandería. Está precioso el diseño que tiene. Vean esto. Trae estos acabados en color oro. Y me encanta el estilo. Es en color como blanco cremita. Aquí también el acabado que tiene aquí en esta orilla. Trae su tapita. Para que aquí es un dispensador. Tú le presionas. Y puedes obtener lo que le hayas puesto. Aquí colocas lo que tú quieres ponerle. Ya sea granos. Ya sea frijoles. Yo tengo este que me lo pedí en el pedido pasado. Este simplemente tú le presionas. Y aquí te va a poner todo lo que tú quieras ponerle. Por supuesto, aquí puse unos poquitos de lentejas. No quiero sacar muchas porque no voy a hacerlas y no las quiero desperdiciar. Las voy a poner pero para el video. Pero si me entienden, aquí este está bien bonito. Miren, es una belleza. Aquí tengo frijoles. Me falta poner arroz. Ay, perdón. Aquí tengo frijoles. Me falta poner arroz. Se me terminó. Pero pueden ver aquí las vueltitas. Y muy, muy práctico. Puedes poner varias cositas en este solo contenedor. Y te abre mucho espacio. Así que este se me antoja para ponerlo en mi lavandería. Déjenme y les muestro cómo lo pienso utilizar. Saben que aquí en mi hogar se utiliza muchísimo el bicarbonato de sodio. Porque yo lo uso para lavar. Les digo que les puede dar muchísimos usos a este refractario. Ya que puedes poner comida. Puedes poner tu detergente. Si quieres como que tu lavandería se vea un poquito más bonita. Saben que como es un refractario tan bonito. Y siento como que es algo que puedes poner en tu cocina de nuevo. O te cansa. Te recomiendo que le pongas algo que no se le penetre en el aroma. Como por ejemplo esto. Que es este bicarbonato. Azúcar. O arroz. Mientras que tú te decides que quieres ponerle. Por eso yo no quiero ponerle detergente. Porque siento que se me va a llenar de olor. Y si después cambio de opinión y lo quiero poner en la cocina. Lo puedo poner. Porque el bicarbonato ustedes saben. Es algo que uno se come. No tiene aroma. Así que no me preocupo si después cambio de opinión. Y lo quiero llevar a mi cocina. Y pueden verlo aquí como se ve. Muy bonito. Y a mí me gusta tener mi lavandería arregladita. Que se vea bonita. Para que así me den ganas de lavar. Aunque no tanto de hablar la ropa. Pero así me dan ganas de lavar. De verla bonita. Y vean esto. Qué rápido se sale. No vieron. Les voy a mostrar una vez más. Porque ustedes no vieron. Estaban descuidadas. Déjenme les muestro. Ahora sí van a ver bien. Porque hace rato no miraron. Miren qué fácil. Le presionas. Y vean con qué facilidad sale esto. Miren esto. Ya está aquí. Llena lo que es la tacita. Con una facilidad bárbara. Tiene este. Mucho espacio para que salga lo que le pones. Miren ahí esto. Rapidito mis chicas y chicos. Así que mis amores. Esto súper recomendado. Yo lo quiero dejar aquí en mi lavandería. Siento que se ve bonito ahí. Y así. El bicarbonato lo tengo ahorita en esto. Pero voy a poner todo en este solo recipiente. Y así queda todo bonito. Vean ahí qué bello. También pedí esta bolsita. Que es para poner el Kleenex en el carro. Saben que de repente uno necesita. No de repente. La mayoría de veces para limpiarte las manos. No sé necesariamente si tienes alergia, gripas. Pero es cómodo o es práctico traer Kleenex ahí a la mano. Y me encantó el diseño. Vean qué bonito. Con este moñito precioso. Aquí colocan los Kleenex. Y él trae también esto que es un cinturón. Para que lo coloques. La vez pasada que hice el pedido. También pedí un basurero para el carro. Bien práctico. Que varias de ustedes me estaban diciendo cómo lo acomodaban. Yo lo que hice es que lo puse al revés. Y me funcionó muy bien. Así que miren. Se me hace que se le da un toque muy bonito el moñito. Así que se lo súper recomiendo. Miren qué belleza. También pedí esto que es para poner las gorras. Aquí en el closet. Mi esposo tiene varias gorras. Y de repente no sé ni dónde ponerlas. Así que esto la puedes colocar así. Y ponerle las gorritas así. Caben varias miren. O lo puedes colocar también del otro lado. En lado horizontal o vertical. Del modo que tú quieras. Bueno mis amores. Hasta aquí el video. Cuéntame cuál fue el artículo que más te gustó. Qué es lo que piensas encargar. O si alguna vez has hecho un pedido en Timo. Si no lo has hecho. Te invito a que descargues la aplicación. Es completamente gratis. Puedes utilizar el cupón DKE8586. Para que te ahorres un 50% de descuento. Después de una hora de haber bajado la aplicación. Así que los invito a que la descarguen. Cuéntenme qué productos han comprado. Qué me recomiendan pedir la próxima ocasión. Cuéntenme ustedes qué quieren ver de estos productos aquí en este tu canal. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Por ver mis videos. Y gracias a la compañía Timo. Por haber patrocinado este video. Las quiero mucho. Bendiciones y adiós. Bye. Bye bye. Adiós. 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 Adiós.